hola 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 sabes que esto se llama anécdotas de rock como siempre te decimos un espacio un espacio precisamente en el cual te contamos las anécdotas de los conjuntos de rock sus historias sus curiosidades o de los cantantes solistas también por supuesto mi nombre mi nombre es rubac y ya vamos con la primera de las anécdotas que tenemos preparadas para el día de hoy estamos solos en el universo nos visitan razas de otros mundos los gobiernos nos ocultan sus contactos con alienígenas esas preguntas rondan permanentemente las mentes de la humanidad y de algunos cantantes de rock también te vamos a mostrar dos ejemplos de la relación entre los ovnis y el mundo del rock si hay un personaje extraño y excéntrico dentro del mundo rock and roll es nina hagen la llamada madre del punk o la bruja de berlín ya que se auto definía a sí misma como una antifascista consciente de la explotación del hombre por el hombre como dijeron marx y lenin pero que también necesita de otras cosas no todo es dinero y comida el conocimiento y la cultura también son importantes por eso precisamos de los ovnis que nos van a traer la solución eso decía nina hagen ferviente creyente de la existencia de otras razas que visitan nuestro mundo pero para ayudarnos en caso de que las cosas se pongan muy mal allá por fines de los años 70 instalada en nueva york comienza a hablar de la temática de los ovnis las profecías de nostradamus y las reencarnaciones en una ocasión al presentarse en argentina en el año 1985 afirmó yo he visto ovnis estuve en contacto con ellos y van a evacuar el mundo en caso de una guerra nuclear siempre dedicada al tema allá por el año 2008 tuvo en la televisión alemana un programa relacionado con casos de ovnis donde por ejemplo trató de resolver el famoso incidente de roswell de 1947 e inclusive llegó al mismo a un señor llamado don rye walton quien afirmaba ser mitad humano mitad alienígena dado que su madre había sido secuestrada por seres de otros mundos quienes la fecundaron artificialmente y nina hagen cuenta también que ha visto una vez un ovni en la playa de malibú una medianoche y que nunca sintió miedo ante esas apariciones porque sabe perfectamente que vienen en ayuda de la humanidad allá por el 23 de agosto del año 1974 john lennon al estamos haciendo referencia vio algo que dicen quienes lo conocían le cambió la visión de la vida tuvo un encuentro cercano del primer tipo un avistamiento de un ovni o como se le llama ahora uap unidentified aerial fenómeno se encontraba por esos momentos viviendo en un edificio en nueva york casi frente al río este junto a su pareja de ese entonces su ex secretaria meipan era verano hacía calor y había salido al balcón en el último piso del edificio en el que se encontraba de pronto meipan quien se estaba bañando sintió los gritos de lennon que la llamaba para que viniera urgentemente al balcón ante la insistencia de éste tomó una toalla y así también salió afuera para comprender cuál era el motivo de los gritos de lennon allí nomás según relataron a escasos 100 metros se encontraba un aparato flotando de forma cónica con luces muy brillantes en derredor de su base y una luz rojiza en su cúpula allí se mantuvo haciendo leves movimientos pero en completo silencio el avistamiento duró alrededor de unos 10 minutos en los cuales lo pudieron apreciar muy bien decían tanto lennon como meipan que si hubieran tenido algo con que arrojarle y se hubieran atrevido a hacerlo le podrían haber acertado tan cerca llegó a estar el aparato inclusive en cierto momento ya se fue adentro y trajo su cámara fotográfica la que tenía siempre lista y tomó varias fotografías lamentablemente luego cuando se hizo revelar el rollo se observó que estaba totalmente velado si bien le no no quiso hacer en ese momento muy pública su observación hubo esa misma noche llamadas de otras personas a la oficina de la policía en unos diarios relatando haber visto lo mismo que lennon este hecho posteriormente quedó plasmado en el álbum que saliera en septiembre ese mismo año del 1974 llamado walls and bridges donde hay un dibujo del ovni que viene inclusive la fecha en que fue visto el mismo también existen dibujos hechos por lennon sobre el objeto y la ubicación suya de meipan y la zona de aparición pero quienes dijeron que todo había sido lo inventado por lennon por el simple hecho de obtener prensa o que todavía ha sido desvarío de su consumo de drogas inclusive algunos se basaron en la similitud del dibujo con el de otro avistamiento famoso en australia en 1966 para decir que simplemente fue un fraude de john lennon a ver sabes sabes y sabes que esto se llama anécdotas de rock como te decimos siempre mi nombre sabes es rubac y nos vamos a encontrar lo a reencontrar por supuesto en el próximo programa larga vida y prosperidad